Hola amigos de YouTube, bienvenidos a este tu canal donde todo es sencillo y práctico. Hoy te traigo la receta de canelones de ricotta y pollo. Una receta que suelo hacer los domingos, sabrosa, nutritiva y rendidora. Quedate, acompáñame y te muestro como lo hago. Para hacer esta receta necesitamos un pollo, al que le vamos a quitar toda la piel, el menudo, todas las partes que no tienen carne. Le retiramos toda la piel. Puedes servirlo con piel si te gusta, pero cuesta mucho más después de estar cocido, quitarle la piel, por lo menos a mí. Así que le quito toda la piel, lo voy a trozar. La parte de la pechuga es la que más carne tiene, así que elemental, toda la pechuga. Trozamos. Retiramos todas las partes que nos sirvan. Quitamos la piel. Fíjate, esta alita no tiene carnes, así que la sacamos. Quitamos las puntas de las alitas, le quitamos el exceso de piel o de grasa y lo ponemos a hervir. Mientras hierve, vamos con la verdura. Voy a usar un morrón mediano y cuatro cebollas. En este caso yo la voy a picar con la procesadora, pero tranquilamente la puedes picar a mano. Lo que más te convenga. Asegúrate que no tenga semillas. Le voy a poner morrón rojo, morrón colorado. Y le voy a poner un trocito de ají picante. No mucho. Esto es optativo, porque si tenés chicos en la familia, por ahí no te conviene ponerle ají picante. Un pedacito, no mucho. Y acá, fíjate que va con la semilla, que es lo que más pica. Pero no voy a poner todo, porque pica bastante. Troza la cebolla. Procesalas. Y ya tenés la verdura lista para poner a rehogar. En una olla pongo a calentar sal, un pocillo de aceite y un ajo aplastado, con cascara y todo. Lo dejo unos minutos. Cuando caliente el aceite, le voy a agregar toda la verdura picada. Y lo voy a tapar y lo voy a dejar que se cocine por algunos minutos. Pasaron unos minutos, fíjate, ya está doradito. Mientras tanto, el pollo ya está hervido. No hace falta recocinarlo. Apenas con que cocine, lo retiramos. Retiramos todas las piezas y las vamos a dejar enfriar. Mientras enfría el pollo, vamos a preparar la masa de pollo. Pongo en una batidora, 4 huevos con un poquito de leche. Una vez que se bate bien, 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 le agrego una cucharadita de sal. 50 gramos de manteca. Y le voy a poner harina tamizada. Esto es muy importante, que la harina esté tamizada. Porque esto te va a evitar que tengas grumos a la hora de cocinar los panqueques. Y ahora, a batir. Lo ponemos a batir y le agregamos el resto de la leche. Asegúrate de que no haya grumos, de que la manteca se haya disuelto. Y si hace falta, batirlo un poquito más. Cuando ya quedó todo perfectamente integrado, fíjate que es bastante líquida la masa. Mientras descansa la masa de los panqueques, lo que vamos a hacer es procesar el pollo. Con muchísimo cuidado de que no vaya ningún pedacito de hueso. Porque es peligroso y sobre todo si tenés chicos en la familia. Le agregó medio kilo de ricota. Agregó el resto del pollo. Revolvemos bien. Mezclamos bien todos los ingredientes. Yo ya tengo la salsa blanca preparada. Le agregó dos cucharones. La receta te dejo el enlace en la cajita de los comentarios. Y si no, por acá arriba búscala. Que ahí está la receta de una salsa blanca espectacular. Bien. Empezamos con los panqueques. Fíjate. Ya descansó la masa. En una panquequera. Pone medio cucharón. Esto va a depender de cuán grueso lo quieras vos. Yo tengo un cucharón que es chiquitito. Le pongo un cucharón completo. ¿Listo? Sí. Fíjate. Me aseguro de que esté cubierta toda la base de la panquequera. Lo dejo unos minutos mientras se cocina. Fíjate por las dudas. Despegalo. Sacudilo. Y voilà. Listo. Y así hace todos los panqueques con la masa que preparaste. Ya tenemos los panqueques listos. Ahora vamos a armar los canelones. Tengo la mezcla. Tengo los panqueques. Preparo la fuente. En este caso yo estoy usando una de vidrio apta para horno. Entonces panqueque. Una buena cantidad de relleno. Envolvemos bien. Y dejamos la parte del doblez hacia abajo. Mira la cantidad. Uy, me pasé. A mí me gusta hacerlos bastante cargaditos. Cosa de que sea una muy buena porción. Te sirva un panqueque y tengas una buena cantidad. Cerramos y los vamos acomodando. Apretalos un poquito. Esta es una receta que preparo desde hace muchísimo tiempo. Te digo la verdad. No sé de dónde la saqué. No me acuerdo. Pero es una receta que hace años hago para mi familia. Que la disfrutan. De vez en cuando los domingos. Y les encanta. O sea, nos encanta. Es súper rica. Es nutritiva. Muy rendidora. Y les gusta a todos. Una vez que tenemos todos los canelones preparados. Lo que vamos a hacer es cubrirlos con salsa blanca. Verán qué lindo que quedan. Le agrego una buena cantidad de salsa blanca. Fíjate. La salsa blanca está cubierta con un papel film. Eso sabes para qué es. Es para que no se te haga una cáscara. Y para que se mantenga toda homogénea. Bueno, como verás, por ahí es un poco exagerado. Pero a mí me encanta la salsa blanca. A mi familia también. Así que le ponemos una muy buena capa. Cubriéndonos todo, todo, todo. Una vez que cubriste y le pusiste la cantidad que vos querés, la vamos a llevar al horno para gratinar. Diez minutitos más o menos en un horno moderado. Mientras tanto, suscríbete. Acompáñanos en esta travesía. Mira, riquísimos. Servilos. Disfrutalos. Acompáñalos con lo que quieras. Bueno, espero que te haya gustado esta receta. Y si es así, espero que te suscribas. Que me dejes un comentario. Si tienes alguna duda, déjamela en la cajita de los comentarios. Y con gusto te voy a responder mi bien pueda. Espero verte en el próximo video. Gracias.